Aquí tenemos la sección de comidas, bebidas y juegos tradicionales. Aquí tenemos el garato de mango, arroz con leche, dulce de la choza y el pabellón. Pero el pabellón es un inconveniente, porque le tomamos que poner atún porque no encontramos carne. Aquí tenemos las juguetes tradicionales, las arandas, un tronco, las metras, los huesos, y las madrina. Los invitamos a...